C12youtube, soy yo, la Saura Momos, reportando desde aquí, desde el cuarto donde está durmiendo. Y aunque me había olvidado de ustedes, claro que no. Llega un reto nuevo de la semana. Es que pasaría si yo metiera mis labios a una aspiradora que succiona esos tubos. Y claro que lo haré ahorita mismo. Por eso que tengo la aspiradora. Por favor, no entienden esto en casa. Soy un profesional y gracias por suscribirse. Y suscribanse más a mi canal, por favor. Quiero lograr más suscriptores. Y gracias por seguir viendo mis videos. Y como les dije, ¿qué pasaría si yo meto mis labios? Vamos a ver. Ya ven, ¿qué pasa? Eso estuvo divertido, ¿o no? Hay que hacerlo de nuevo algún día. Gracias por suscribirse y siguen viendo mis videos.